Buenas tardes, con el permiso de la mesa. Directiva, proyecto y decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, presentado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Solicitud para la atención de urgente y obra de resolución. Distinguidas legisladoras y distinguidos legisladores y ciudadanía de Quintana Roo. Me dirijo hoy a ustedes para expresar mi respaldo a la reforma a los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sido aprobada por nuestras Cámaras de Diputados y Senadores, la cual busca reducir la edad mínima para ocupar los cargos de diputadas y diputados federales, así como de personas titulares de la Secretaría de Estado. Creemos que esta es la medida necesaria y beneficiosa para nuestra sociedad, ya que habrá nuevas oportunidades para las personas jóvenes y promoverá la no discriminación en nuestro sistema político. En ese sentido, me permito solicitar que el presente asunto se pueda atender urgente y obvia resolución de conformidad al artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, justificándose esta vía, toda vez que resulta preciso seguir tomando acciones contundentes para propiciar la participación de la población joven en la toma de decisiones públicas de nuestro país, buscando contar con un sistema político auténticamente democrático. En el que todas las personas puedan ser tomadas en cuenta para expresar su opinión de manera directa, de conformidad con lo establecido por los diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en la materia, así como lo contemplado por nuestra Constitución, de esta manera, reducir a 18 años la edad mínima para ocupar un curul en la Cámara de Diputados y a 25 años la edad mínima para ocupar una titularidad de una Secretaría de Estado. No amerita mayor discusión al tratarse meramente de un acto de justicia social. Por lo anterior, se avanza en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. El hecho de que la edad sea un factor determinante para ocupar un puesto político es una forma de discriminación. Así, la reducción de la edad mínima para ser diputada o diputado a los 18 años y persona titular de una Secretaría de Estado a los 25 años permitirá que las personas jóvenes con talento y habilidades puedan participar plenamente en nuestra sociedad y contribuir al desarrollo del Estado. Además, la participación de personas jóvenes en la política puede ser un catalizador para el cambio positivo. Las personas jóvenes tienen una perspectiva fresca y una visión del mundo diferente a la de sus mayores. Eso significa que pueden aportar nuevas ideas y soluciones creativas a los problemas que enfrenta esta sociedad. Es cuanto. Muchas gracias.